¡Hola, caracolas! Estamos aquí otra vez en Saimora X. Tenía muchísimas ganas de jugar a este nuevo mundo, que como veis estoy aquí en la defensa de área, son mínimas. ¡Uh! Estamos, no sé, con una peste de vino, con lava y todo eso. ¡Ay Dios, no! Encima tenemos cronómetro y todo, ¡qué horrible! Vale, creo que ya puedo entrar, ¿no? Sí, sí. Yo me estaba poniendo nerviosa pérdida y todo. Porque esto va con tiempo y si el tiempo se para, pues me muero, ¿no? Y voy ganando tiempo cuando le doy a estas cositas láser, que hay que valer a todas para poder llegar al calor del seno. Y así, pues como veis, el tiempo por cada rayo láser, por así decirlo, es un tiempo más, ¿no? Y bueno, ahora lo que estoy haciendo es dándole un poco de tiempo para ganar tiempo. Le estoy dando a cámara lenta, porque así me da tiempo a llegar. Vale, vale, vale. Hemos pasado bien. Ahora a ver qué hay por aquí. ¿Qué hay? ¿Qué hay por aquí? ¡Oh, no! ¡Naves! ¡Ay, qué me dan! ¡No, no, 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 no! ¡Pero no me ha tenido todos juntos! ¡Qué agullo! ¡Qué empeño! ¡Qué empeño! Menos mal que tenemos las armas y es más potente, porque es que mirad, o sea, me están atacando todos y son guamos. Tres a cuatro, cinco contra uno, eso no se vale, ¿eh? Bueno, me da igual. Nosotros somos mejores. Y mis caracolistas y mis caracolistas están aquí, suelitos en el apión. Y nos los vamos a cargar a todos. Y pues efectivamente estamos en ello. Ganando tiempo hay que coger, o sea, hay que hacer por esta parte. Tenéis que intentar coger todas, todas las mujeres de armas para que podáis sobrevivir a este escenario del juego. Porque así, pues, nos va recargando las armas y los minutos para poder pasar el juego tranquilo, ¿no? Para poder pasar el juego tranquilo. Para superar la seguridad y el siguiente de la planta. Perfecto. Perfecto. No se me deja un cruz. Perfecto. No se me deja un cruz. Perfecto. 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 Vale, pues vamos a hacerle caso porque no entiendo por qué nos ha dicho que entré aquí, pero supongo que aún, que ya sé por qué. Porque el rayo láser que está ahí no puede dar entonces, con el comienzo de materia prima, lo que hace es que nos estamos ocultando para que no se den cuenta. Y no sé por qué me he parado para ir a esa mejora de armas. No, porque se den cuenta, porque en realidad vienen solas. Vale, vale. Vale, vale. Ahora, a ver, a ver, a ver. Drie, ya pasa lo mismo. Drie, ya pasa lo mismo. Cuarta y quinta. ¿Esto qué es? Una araña, no, tío, una araña no. Yo soy yo. Hijo de tu madre. Bueno, vale, eso no lo ha hecho mucho sexo, la verdad. Dios, odio las arañas. ¿Por qué me tienen que entrar arañas a hacer el cine mora? Dios, lo odio, ¿eh? Es que encima es un cacharraco con para conmigo. Yo es que soy muy pequeña. No, nada más que tiene que ver la vida. Pero bueno, a ver si... Pero es que es muy grande. A ver, ¿dónde hay que darle? A las patas, ¿no? Y arriba en la cabeza yo creo que también es porque le hicimos algo ahí. Estoy tirando, pero vale, ahora no está tanto, ¿vale? Dios, es que es que es que se me le hagan a hacer un 4. Dios, vale, pero más que se va a ganar lo siguiente también. Una vez que le golpeamos. Ay, Dios, eso me lo va a bajar. Yo lo hago esto, que me va a bajar. Vale, la cabeza me ha enseñado, ¿verdad? Pues el poco también porque es que no se me hagan a hacer nada. Pero no se me hagan a hacer nada, ¿verdad? A ver. A ver si acabamos conmigo. Ay, no, pero no me hagas eso. Lo odio porque es que eso nos sube demasiado alto. Vale, ahora sí, no. Quédate quieto. Quédate quietecito, por favor. Te quiero dar ya. No me mates, ¿eh? No me mates, por favor. Pero es un robot. Es un megatrón, ni algo así puede ser. Y yo mucha idea del equipo no tengo, pero me gustaría conocer cosas por si es un megatrón o algo así. Vale. Ay, Dios, qué acto. Me hacía un megatrón. ¡Ah, qué acto! O está... No, no, no. Son vías de araña o algo, ¿no? Bueno, igualmente ya van a morir en dos minutos e instantes. No, todavía le queda porque la barra roja no ha terminado. Yo pensaba que ya tenía muerto, pero estoy viendo aquí que no. Y están aquí... ¡Ay, araña! ¡Están, pájaras! No, se me sacó una piel de gallina, ¿eh? Vale, ya está. De aquí a... Muy bien. Muy bien. Camarada. Vale, ahora estamos en un nuevo nivel. Nivel 4, Cañón Cardenal. Qué bonito este sitio. Me recuerda a Portugal. El paraíso. Con las roquitas. Y aquí el agüita. Bien, llegas a llegar. ¡Ay, los flamencos! ¡Qué monos! Ahora vamos... Eh... ¿Qué puedes decir? Vale, lo siento. Eh... Me he puesto muy nerviosa porque me están atacando. Y... Eh... Le he dado a algunos flamencos. Lo siento. No me he dado cuenta porque es que, claro, me atacan y se camuflan y se esconden detrás de los flamencos. Ay, a ver, a ver, a ver. Dios, ¿por qué aparecéis por todos lados? Por delante, por detrás. Y claro, cuando le tengo que dar por detrás, me tengo que tirar completa. Y bueno, como he dicho, he estado más pendiente del diálogo narrativo y del paisaje que le entro que avión para comentaros que hemos cambiado de avión muchísimo más chulo que los otros en tías metálico total. Y aquí no me dejan de atacar, ¿sabes? Y ahora, pues mira. Ahora es esto. Ahora me tengo que venir para atrás. Y darle ahí, a ver, a ver. O sea, que primero tenéis que acabar los dos delante y después por el delante. ¡Qué lío! Mira, mira, mira. Ojo. Mira, aquí viene otro. Aquí viene otro. Ay, 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 por él también. Ay, Dios mío. Y mira, yo era una bola. Por Dios, qué complicado. Se están haciendo los nuevos niveles de Steinmora. Por favor, para ir a donde tengo que darle. Yo le estoy dando ahí, pero no sé si le estoy cargando algo o no. Yo por ese caso le doy. No voy a hacer que... No, mira, está por atrás. Está por detrás mía. Pero y ahora, ¿cómo me dio la huerta? Es que como me da la huerta y me dé con la bola, me mato, ¿vamos? Hago un suicidio aquí. Vale, ¿cómo lo hago? Estoy pensando. ¿En qué hago? Porque es que esa gente me están atacando. Y lo único que me queda es esquivar. Porque otra cosa... No tengo, la verdad. No, déjame más, por favor. ¿Quién pilotará esto que no me está escuchando? Te estoy diciendo que me dejes, que no te he hecho nada. Vale, es un robot. Es como el de Transformers, pues muy parecido. Vale. Oh, my God. ¡Papá Carlos! ¡Uh! Vale. ¡Wow! ¿Cómo podemos con una cosa tan grande? Bueno, pues habrá que acabar de si queremos seguir jugando. Vale, a ver, tengo que darle a él si hay una más en la riva, ¿no? Vale. Ya. Vale, menos mal que se muere fácil, ¿eh? Ok, ok. Por lo tanto, tenemos poca cosa. Eras muy grande, pero tienes que ir a su. Bueno, eso es lo que hago. Ah, y esto es lo que más me gusta. Esquivarme. Es casualizar. Uh, venga, vamos. Ay, no me quedé. Entonces, muy bien. Se ha quedado sin brazos. Bueno, el proceso. Queda hace más largo tiempo. Sí, claro. Es para dispararte mejor. Es que no acaba nunca el brazo, ¿o qué? Venga, vamos, déjame negociar tanto. Ven aquí. Vale, ahora ya, ya, ya. Bien, ya está, ya está. Ahora, ¿a dónde, a dónde? ¿A dónde quedarte? ¿Papá Carlos? ¿A dónde te doy? ¿A dónde te doy? ¿A dónde te doy? Vale, aquí. Vale, vamos allá, vamos a dar la vuelta. A ver quién me saca ahora. Vale, ahí arriba parece, ¿no? ¿Alguien no quiere decirlo? Bueno, pues voy a dar... ¡Ay, Dios! Me está haciendo su ministro. ¡No! ¡No me tires basura! ¡No me tires basura, hombre! Y tampoco... Vale, creo que ya lo hemos matado. Bueno, lo hemos matado rápido, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser más complicado porque iba a ser súper grande. Y digo, va a botar más trabajo la araña, que era más chico que esto. Pero menos mal, ¿eh? ¡Menos mal! ¡Y nos vamos! Espero que os haya gustado este nuevo vídeo de Saint Mora X. Del nuevo mundo, del nuevo nivel. A mí me ha encantado. Lo que pasa es que, claro, yo no me imaginaba que la araña fuera más complicada que el bicho grande. Yo pensaba que era al contrario, pero al final no. Al final le hemos golpeado, no sé, si es por el avión que hemos usado o por las armas que tiene el avión o por la facilidad. Que a lo mejor al ser tan grande es como más débil y el otro ser tan pequeño es un poco más fuerte, ¿no? Pero bueno, espero que os haya gustado, que le deis muchísimos likes a este vídeo, que lo compartáis por favor por vuestras redes sociales, por vuestros amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por aquellas personas que me decís, oye Cris, se han suscrito no sé cuántas personas de mi pueblo, no sé cuántas personas de mi clase, porque le he enseñado tu vídeo, le has encantado, no sé qué. Pues muchísimas gracias, también gracias por pertenecer a nuestra gran familia de Caracolandia y si quieres ser un miembro más de nuestra familia, solamente tienes que pulsar el botón rojo que es gratuito, así pues me ayudas a crecer en este gran mundo de youtubers, que es un poquito complicado, pero con la ayuda de todos, pues podemos conseguir crecer, así que pues nos vemos en el siguiente vídeo y muchísimos besitos y que os salga bien la semana, que tengáis una linda semana y nos vemos pronto, chao, quisus.